A defender al delegado como base del sistema político cubano, convocó en Matanzas el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Esteban Lazo Hernández. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular insistió en la preparación para rendir cuentas al pueblo en el tercer proceso durante un intercambio con delegados de las asambleas municipales, la provincial y diputados. ¿Qué opina usted de la llamada asamblea de rendición de cuentas del delegado a sus electores? Eso no resuelve nada. No puedo opinar nada porque ellos no hacen nada. Yo lo que opino es que es pura falsedad. Eso es como dijo el otro, eso es una mierda. Porque el delegado no resuelve nada porque lo mandan otras autoridades. Y nunca se resuelven los problemas. ¿Se preocupa el delegado del llamado al Poder Popular por solucionar los problemas que afectan a la comunidad? No. ¿Por qué? No sé por qué. No cumple ninguna función el delegado. El delegado no cumple ninguna función. ¿Por qué? Porque él no puede decidir nada por sí solo. No, no se preocupa. Porque seguimos lo mismo con... Como ya te dije, seguimos las mismas condiciones. No se ocupa porque no hay solución a los problemas. Los problemas, viene una asamblea, viene el otro y no te dan respuesta a ningún problema. Los problemas siguen los otros. Algunos problemas el delegado no resuelve. Los que te insumaron. El que no te insumaron no lo puede resolver porque tiene que ver con otras autoridades. No, mi hijo, no resuelve nada. ¿Por qué, Plana? ¿Por qué? No, mi hijo, ya yo te vuelvo y te le digo que no resuelve nada porque no depende de él. Depende de otra segunda persona que no está a su alcance. Él dice que no está a su alcance. Pues la delegada de aquí es una señora restaurativa. Él ya no tiene poder para nada. No lo resuelve. ¿Por qué, chico? Porque tú se le plantea algo y seguimos la misma situación. No, no, no lo resuelve. A mí me gustaría que hubiera un representante que se ocuparía de los problemas del pueblo y que puedan ayudar a las personas. Todos sabemos que en Cuba no existe democracia. Vivimos bajo un régimen tiránico. Vivimos bajo una férrea dictadura que controla todos los poderes del Estado. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo están en manos de la familia Castro. Pero todas las dictaduras siempre han buscado alguna forma para justificarse. Y las comunistas que han dicho que son dictaduras del proletariado, dictaduras sí, del proletariado no. Más bien dictaduras sobre el proletariado. Este modelo tiránico acostumbra a justificarse con las supuestas elecciones para los cargos del llamado poder popular. Es decir, el supuesto órgano legislativo, que no es tan órgano legislativo, sino más bien una caricatura de parlamento con la intención de encubrir la dictadura. Todos sabemos que ni los diputados nacionales, ni los delegados provinciales, ni los delegados de base de circuncricción, los que forman parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en verdad no representan los intereses del pueblo. Están ahí solo para justificar, solo para mantener la tiranía. Por estos días comienzan a desarrollarse las llamadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores. Esto es una burla al pueblo oprimido, al pueblo explotado, al pueblo que vive sin derechos, sin libertades y en la más profunda miseria. Pero esto no solo lo digo yo, opositor abierto y a mucha honra a la más férrea tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Este es el sentir de cada vez más cubano, o yo diría que de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, aunque muchos todavía teman decir lo que en verdad sienten para evitarse las represalias de tan infame tiranía.